Pastrana insta a la comisión de acusaciones a iniciar juicio contra el presidente Petro por indignidad. El esmadatario citó como causales las confesiones hechas por Iván Mordisco, Nicolás Petro y Juan Fernando Petro respecto a la campaña del actual jefe de Estado. Aunque el gobierno del presidente Gustavo Petro ya está próximo a completar su segundo año, los escándalos alrededor de su campaña aún continúan. Entre la supuesta financiación irregular y apoyos cuestionables, los críticos del mandatario aún ponen en entredicho la transparencia de su elección. Una de las primeras polémicas surgió precisamente en el marco de la campaña presidencial, en su momento cual, Fernando Petro, hermano del mandatario, visitó varias cárceles del país, aunque negó que estuviera persiguiendo apoyos políticos para el entonces candidato. Sin embargo, en 2023, el mismo Juan Fernando Petro confesó que su hermano obtuvo más de un millón de votos en las elecciones impulsado por criminales en las cárceles. Desde el propio círculo familiar del presidente Petro salió otro escándalo a la luz. Actualmente su hijo Nicolás es investigado por haber participado en la presunta financiación irregular de la campaña de su padre en el Atlántico. De hecho, el año pasado, Nicolás Petro confesó a Semana que su papá sí tenía conocimiento de los dineros irregulares que ingresaron a las arcas de su campaña. Ahora llegó otro momento crítico para el presidente. Tras la interrupción del cese al juego con las disidencias de las FARC, Iván Bordisco salió a atacar al mandatario con un contundente mensaje. Cuando lo apoyamos en campaña, no éramos traquetos. Presidente Gustavo Petro, me acusa de traqueto y de usar la memoria de Manuel Barulanda. Cuando lo apoyamos en campaña, no éramos traquetos, manifestó Mordisco. Retomando los escenarios descritos previamente, el expresidente Andrés Pastrana se pronunció a través de su cuenta oficial en la red social X. Bajo la lectura del exmandatario, ya es momento de que se inicie un juicio contra Gustavo Petro. Ante la comisión de Iván Bordisco su hijo Nicolás, de su hermano Juan Fernando, cuando la comisión de acusaciones va a iniciar el juicio contra Gustavo Petro por indignidad, expresó Pastrana en su cuenta de X.